A comienzos del siglo XIX fue nombrado el Libertador y en su honor fue creado un Estado con su nombre. Gracias a su vivaz energía, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú consiguieron su independencia. «Haré todo lo que esté en mi poder por América», decía Simón Bolívar, uno de los líderes del movimiento liberal contra la ocupación española. Simón José Antonio Bolívar Palacios nació en el año 1783 en Caracas, en el seno de una familia aristocrática. En el siglo XVI sus ancestros vascos emigraron de España a Venezuela que se había convertido en una colonia española. Cuando tenía 10 años Simón se quedó huérfano, pero gracias a su tutor Simón Rodríguez, un filósofo y pedagogo excepcional, el joven Simón gozó de la mejor educación y más tarde viajó a Europa. Con tan solo 19 años Bolívar contrajo matrimonio, pero sus sueños de formar una gran familia no llegaron a cumplirse. Su mujer murió a causa de la fiebre amarilla. Tras la inesperada muerte de su esposa, Simón la juró fidelidad eterna. A pesar de sus orígenes aristocráticos, Simón Bolívar siempre sería un criollo, un español nacido en tierras coloniales. En América, incluso los criollos con dinero sufrían discriminaciones y no gozaban del derecho de ocupar puestos importantes o cargos militares. Las autoridades designaban esas posiciones a los que habían nacido en España. Bajo la influencia de su profesor, Simón Bolívar decidió dedicar su vida a liberar a su país del autoritarismo español. Y el 15 de agosto del año 1805, en el Monte Sacro, en Roma, juró por el dios de sus padres, por ellos mismos, por su honor y por su patria, poner fin al dominio español en América. En el año 1810, en las colonias sudamericanas comenzaban las revueltas armadas. Simón Bolívar, de 27 años, dirigía uno de los destacamentos. Entre todos los líderes, su educación, sus conocimientos militares y su gran autoridad distinguían a Bolívar. Tras tres años de guerra, los cuales sucedieron con un éxito variable, su destacamento consiguió entrar en Caracas. A causa de su popularidad entre la gente del pueblo y entre los círculos criollos de la aristocracia, Bolívar fue nombrado el libertador de Venezuela y lideró la Segunda República de ésta. La victoria pronto se convirtió en derroza y el líder de los rebeldes tuvo que buscar cobijo en Jamaica. Pero nada le haría cambiar de opinión. En el año 1815 publicó una carta con destinatario a Anónimo que se convirtió en el documento oficial de la Guerra de la Independencia de las Colonias Españolas. En tan solo un año, Bolívar convocó a sus seguidores y combatió satisfactoriamente en Venezuela y Nueva Granada. En un día caluroso de julio del año 1822, la armada victoriosa de Bolívar entró en Quito, la capital de Ecuador. El gentío lleno de júbilo comenzó a llenar de flores a los soldados. El líder militar llevaba un uniforme bordado en oro e iba al frente con un caballo blanco. De repente, una corona de laureles cayó en su regazo desde uno de los balcones. Levantó la vista y se encontró con la mirada apasionada de una criolla de pelo negro. Así es como comentó la historia de amor entre Simón Bolívar y Manuela Sán. Pero Simón y Manuela no podían mantener una relación ni a los ojos de Dios ni a los ojos de la gente. Simón, debido al juramento que le había hecho a su anterior esposa y Manuela porque estaba casada, pero hasta el final de sus días mantuvieron una relación en secreto. El líder de los rebeldes fue elegido como presidente de los Estados Unidos de Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, hoy Colombia. Tras una derrota final de las fuerzas españolas en América del Sur, Bolívar es designado como el dictador con poder militar y civil ilimitado. En el año 1825, en honor al general Bolívar, la zona sur de Perú tomaría el nombre de la República Boliviana. Uno de sus amigos escribió sobre él, vivió como entre destellos de fuego, pero él mismo era la llama principal. Simón hizo grandes planes, quería reunir todas las colonias liberadas, pero en el año 1826 el propio Bolívar convocó al Congreso de Panamá y estos no aprobaron su iniciativa. Simón escribió con tristeza que en ese momento era como un griego loco que sentado en una roca intentaba controlar los barcos que surcaban el mar. A pesar de dedicar 15 años de su vida a su país y de librar 472 batallas, Bolívar fue acusado de querer imponer una dictadura para su propio beneficio. La autoridad del libertador se debilitaba por momentos. La intención de Bolívar era retirarse y exiliarse a Europa, pero sus planes no iban a verse cumplidos. El 17 de diciembre del año 1830, Simón Bolívar murió de tuberculosis. En algunos países europeos, su apellido se acentúa en la segunda sílaba, Bolívar. En el año 1820 un diseño concreto de sombreros llamado Bolívar, al estilo francés, formaba parte de la moda de la época. Busquín escribió que él mismo llevaba un sombrero como ese en un gesto de respeto y simpatía hacia Simón Bolívar. En América Bolívar es muy popular. Uno de los estados de Venezuela, un estado, Bolivia, y una moneda, en su honor adoptan su nombre. Además de los monumentos históricos que alaban sus innumerables hazañas. ¡Gracias!